¡Bienvenidos a De Pisa y Corre! Así es, Indaguna al Changarro, mi querida Pamela. Ya estamos listos con toda la información, con toda la actitud, con toda la buena vibra y con todo el buen humor para iniciar así esta semana. ¿No es así, mi querida Pam? Muy bien, hasta nos pusimos de acuerdo. Si estamos de suerte, les vamos a cantar una canción. Quédense aquí para informarse. Tú, porque tú sí cantas bien. No, bien y de buenas. No, sí canta bien la querida Pam. Dice que canta bien. Tienes mi amistad, por vida era. Yo la he visto y canta bien. Pero bueno, ahora con la información, sin importar con quién se enfrentaría, en cuestión de segundos así, la oficial Julieta Pérez rescató a un menor de edad que había sido arrebatado de los brazos de su madre. Esta es su increíble historia. Hola, ese día lo mantenemos en la zona de patrullaje. Nos bota la emergencia vía radio, la cual acudimos a la emergencia inmediatamente. Y nos aproximamos al lugar de los techos. Ahí la compañera Julieta Pérez, desciende de la unidad para apoyar a la femenil que en ese momento había pedido el apoyo. Y es como la compañera Julieta asegura al probar el responsable. El trabajo de un policía obliga a sus integrantes a estar alerta en todo momento. Un poco pesado porque tuvimos que ir a operativos. Nos iban a dejar ya a nuestros lugares y cuando de repente salió la emergencia. Entonces fue cuando salimos al apoyo. Tienes que actuar lo más rápido que se pueda porque si no, pues luego ya no podemos hacer ya nada. Un parpadeo hace la diferencia de evitar una tragedia. Fue el 21 de marzo, como a las 10 de la noche aproximadamente, cuando una señora de aproximadamente 30, 35 años nos pide el apoyo que le habían quitado a su niño. Entonces, señalando al sujeto que le había quitado a su hijo. Entonces le dimos alcance, le retiramos al niño y lo aseguramos. Julieta Pérez, una integrante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que también es madre soltera, evitó que un sujeto escapara con un menor en la Alcaldía de Iztapalapa. Primero pensé que era tal vez su papá, ya ve que por problemas familiares, pero no resulta que no, que no era su papá del niño. Y ya lo que hicimos es el aseguramiento y el traslado al MP. En tan solo segundos, la oficial Julieta Pérez tomó la decisión de salvar a un menor de tan solo dos años. Cuando por fin pudo observar al niño a los ojos, Julieta supo que era una misión cumplida. Iba llorando porque ya no veía a su mamá y ya cuando le entregamos a su niño, pues ya fue un poco más tranquilo el niño. Yo creo que todos quisiéramos que nos apoyaran en este tipo de situaciones porque nadie quisiera que nos separaran de nuestros hijos. La oficial Pérez fue reconocida por el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, por su valor y entrega. Soy ama de casa en mis tiempos libres. Pues llego a la casa a descansar un poco y a estar con mi niña y darle calidad de vida a mi niña porque casi no me tiene todo un día y toda una noche, entonces hay que estar con ellas, ayudarle a la tarea y todo esto. Su motor de vida es una niña de 11 años. Que si te llega a pasar, bebé, acércate a un policía, ya estás grandecita y ya te he dicho cómo tienes que actuar. Le pide lo mismo a las mujeres de la capital. Que tengan confianza, o sea, tal vez en un tiempo se perdió, pero que tengan confianza con nosotros nuevamente, estamos mejor capacitados para apoyarlas en cualquier información que necesiten. Julieta seguirá patrullando en busca de ayudar a las personas que se encuentren en peligro. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Pues todo nuestro agradecimiento a esta oficial, al oficial Julieta. Le decía muchas cosas muy importantes en la entrevista. Hay que tenerles confianza y hay que tener la esperanza de que esto pueda mejorar en un tiempo próximo. Ojalá así sea. Así es, más policías como ella. Y en otros temas terribles. Poli Olivares, una de las jóvenes atropelladas por Diego H, en la alcaldesta Calco de la Ciudad de México, falleció. Ahora sus familiares exigen pena máxima para su agresor. Fernando Olivares y Fernanda Cuadra fueron atropelladas presuntamente por Diego Enem la madrugada del 12 de junio de 2021 en la colonia Viaducto Piedad de la Alcaldía de Iztacalco en la Ciudad de México. Desafortunadamente, Fernanda Olivares, conocida como Poli, falleció por una complicación pulmonar el sábado 3 de julio a las 8.10 de la mañana en el Hospital Joco luego de permanecer internada 20 días. Diego N. fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, pero con el fallecimiento de Poli, la Fiscalía Capitalina buscará reclasificar el delito a feminicidio. A nombre de mi familia y amigos, les aseguro que no descansaremos hasta que se haga justicia para Poli y para Fer. De acuerdo con testigos, los hechos se registraron durante una fiesta en la que pidieron a Diego N. retirarse por estar muy alcoholizado y le prohibieron manejar su coche, pero Diego no hizo caso. Fue cuando el agresor salió, subió a su carro y lo enfiló hacia parte de los invitados al festejo, quienes estaban en el arroyo vehicular. Todos corrieron, menos Poli y Cuadra, para darle un enfoque de género al delito. Les dijo que iban a valer madre, que las iba a matar y a una de ellas les dijo perra. Eso fue lo que tomó en consideración el juez en este momento para advertir, como reitero, esas circunstancias de misoginia, de superioridad hacia la mujer, de discriminación y demás, que hace la diferencia de un feminicidio a una tentativa de homicidio. Fernanda Cuadra fue dada de alta el 28 de junio tras 15 días hospitalizada. Tiene parálisis facial total y esperan que poco a poco recupere la movilidad. Los restos de Poli descansan en el Panteón Civil de Dolor. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y ojalá, ojalá no lo dejen salir nunca. Y hoy a las 10 de la mañana la youtuber Just Top enfrentará una segunda audiencia en la cual se determinará si es vinculada a proceso o no por el delito de describir un acto sexual en el que se encontraba una menor. Este fin de semana, Gerardo González, novio de Jocelyn. Yo les pido a todas las mujeres que alcen la voz, a todas las autoridades, a ti, Claudia Sheinbaum, tú sabes, tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel. Y bueno, y debido a la gravedad del delito por el cual es señalada precisamente la youtuber Jocelyn H seguirá detenida en el penal de Santa Marta Catitla. ¿Qué sigue en su proceso? Para hablarnos sobre este tema agradecemos muchísimo a Ivonne Muñoz, abogada especializada en ciberseguridad que nos tome la comunicación. Ivonne, Ivonne, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Ivonne, buenos días, Pamela, buenos días a toda su audiencia. ¿Cuál es el panorama que pinta para esta youtuber, Ivonne? Pues mira, es un panorama muy interesante porque todo va a depender de la defensa que realicen hoy sus abogados. Sin embargo, hay que meternos en los puntos clave, ¿no? Primero destacar que desafortunadamente y qué tristeza sí que hoy la ciudadanía mexicana apenas voltea a ver el Código Penal Federal para saber qué es pornografía y para enterarse que la pornografía infantil a través de medios electrónicos existe en la legislación mexicana. Platicando yo con colegas me decían oye, eso existe desde el 2007 está súper regulado a mucho detalle fino. Hay cuatro opciones principales y fíjense bien de las 26 que establece el Código Penal de la Ciudad de México son 26 acciones distintas. A ellas le están iniciando todo este procedimiento por cuatro acciones de estas 26 en la cual que hay una reproducción ese es uno de los temas que hay que probar solo que hay que aclarar algo. Legalmente reproducción no significa darle play como lo diríamos burdamente. Reproducción significa copiar. Pareciera que los abogados de ambas partes están interpretando reproducción como la ejecución y no es muy distante a la ejecución es una copia. Otro de los temas que es el más discutido y es justo en donde hay una prueba probablemente muy firme reitero que dará criterio del juez el tema del almacenamiento el tema en el que ella casi perdón expresamente dice yo tengo el video muestra el equipo el dispositivo móvil pero no sabemos si después de eso lo eliminó lo sigue conservando y demás ese es uno de los puntos que hay que determinar y la parte de la publicitación desafortunadamente el canal de Jocelyn pues es un canal que está monetizado hoy no se acaba el caso de hecho hoy es una audiencia importante considerando la duplicidad del término que solicitaron los abogados de Jocelyn yo asumo que lo hicieron no con el ánimo de hacer que esté más tiempo en Santa Marta porque pues nadie quiere que su cliente esté más tiempo no se va a eso sino que lo hicieron con la intención de allegarse de más medios de prueba idóneos y suficientes para que el ánimo del juez determine cualquiera de las siguientes tres acciones una no hay elementos suficientes para determinar que las pruebas son firmes y entonces determinar que no se le vincula al proceso esto es saldría libre y el procedimiento pudiera terminar hoy la segunda es no hay elementos suficientes las medidas cautelares pudieran cambiar a que tenga un arraigo domiciliario y se le dé más tiempo al ministerio público para ampliar su investigación y allegarse de mejores pruebas igual le daría una oportunidad a los abogados defensores también de argumentar más la defensa y la tercera opción es que el juez determine que con lo que hay con lo que hayan agregado al expediente y con lo que hayan también ingresado los abogados defensores determine que si hay vinculación que si hay una relación directa y se vincule al proceso y entonces tendríamos que esperar el tope de dos años de este procedimiento penal en el que Yoselin terminaría estos dos años también en Santa Marta Cáticla salvo que haya un proceso de anticipación muchísimas gracias Ivonne por habernos acompañado hasta mañana y bueno pues en unas cuantas horas lo sabremos gracias buenos días así es que tenga un buen día hasta luego igualmente el comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México Armando Ocampo anunció que se dará un millón de pesos a los familiares de las 26 víctimas del colapso de la línea 12 del metro este dinero se suma a los 870 mil pesos que otorgará el sistema de transporte colectivo metro y en más información una grieta mantiene en alerta a los habitantes de la comunidad de Temango está en el municipio de Tlaxinol en Hidalgo aseguran que su formación se debió a los trabajos de construcción sobre un camino rural la grieta mide más de 60 metros de largo y 2 metros de ancho hasta el momento 10 casas desafortunadamente pues han presentado fallas estructurales ya quedó ahora ya se aconchó hasta allí ya le va dando para arriba ahorita andimos allí ahí está se ha lacrado para arriba por peligro es peligro porque está es cura laja es cura laja y entonces lo que debemos es ahora sí como si le hubieran puesto luego en una condición allí no porque se aventaron para arriba en Texcoco Estado de México integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra dieron a conocer la aparición de varias grietas en terrenos localizados junto al extinto nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México las grietas se han extendido en un radio de 5 kilómetros en parcelas de cultivo y caudales del río Papaloatla esto localizados en la comunidad de San Salvador Atenco de acuerdo con los comuneros las afectaciones también se presentaron junto a los carriles de la autopista Texcoco Pirámides y bueno por su parte la Comisión Nacional del Agua entregó al gobierno de Puebla pues la opinión técnica sobre las condiciones geohidrológicas en la zona del socavón que se produjo en la localidad de Santa María Zacatepec esto en el municipio de Juan Cebonilla indicó que la causa posible de la falla es un proceso natural de disolución de rocas una fuerte lluvia en Hermosillo Sonora dejó como saldo dos muertos y varias colonias inundadas de acuerdo con autoridades locales se trata de la lluvia más intensa en los últimos 35 años el ejército mexicano activó el plan DN3 para asistir hacia la población de la capital una de las mayores tragedias ocurrió en el pasado a desnivel del boulevard Luis Encinas y América donde el conductor de una camioneta se aventuró a esta zona baja quedando así el vehículo atrapado en el agua vamos justamente con Inés Cervantes que nos tiene más información el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal será el intermediario para solucionar los conflictos laborales entre las empresas mineras de Cananea Sonora y los sindicatos indicó que en tres meses se tendrá el informe de los conflictos legales que hay entre los trabajadores y las empresas la unidad de inteligencia financiera presentará una denuncia ante la fiscalía especializada contra el combate de la corrupción contra un primo del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca a través de Twitter Santiago Nieto indicó que la denuncia es contra varios servidores públicos por presuntos desvíos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de donación de un predio en elegido de guarda o parres en la alcaldía Tlalpa para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional El gobernador de Querétaro Francisco Domínguez anunció que dio positivo a la prueba de COVID-19 y que solo presenta síntomas leves a través de su cuenta de Twitter indicó que informó a sus contactos cercanos indicó que estaba por recibir su segunda dosis y espera que su caso contribuya a eliminar esa falsa idea de que los vacunados ya no pueden contagiarse Dos personas muertas y 20 desaparecidas dejó el desplazamiento de tierra de la ciudad de Atami Los rescatistas continúan con las labores de búsqueda pero sus operaciones se han interrumpido debido a las lluvias Muchachos bienvenidos al Manólogo ¿Cómo está? Buen inicio de semana allá en casa Tirampa Buenos días ¿Cómo están? Oigan ¿Estamos listos para Manólogo? Sí ¿Qué creen? Chequen esta nota Un hombre festeja con banda su divorcio en el registro Uno celebra cuando se casa también hay que celebrar cuando te separas Pero ¿sabes qué? Me cayó gordo desde que era como el que yo todas puedo todas mías En lugar de exacto como en lugar de mi banda el mexicano esta es mi banda el macho mexicano y al rato va a andar poniendo en Facebook así publicaciones como esta que vamos a ver ahorita que dice así de nunca derrotado siempre derrotado Yo me bajo las estrellas solito Ándale Pensé que ibas a alburear Soltero pero nunca solo A ver si no termina tocando las calmadas cuando le llegue la demanda de la ex la demanda alimenticia ¿Cómo que hay gordo que pongan esas publicaciones en Facebook con esos tipos de comentarios? Que cuenten bien el chisme porque no te dejan picado se pararon ¿qué pasó? Cuenten bien el chisme por favor no nos dejen así Oigan y si creían que la muñeca Anabel daba miedo chequen este juguete de una muñeca que cambia los gestos Lo más que hacían las muñecas es que la acostabas cerrados abiertos sentabas y ya después de un ratito se le quedaba pegado uno a uno y ahora lo mucho no daba miedo si había muñecas que daban miedo que hacían pipí que comían también había unas ¿cuál? que comían la comidita o la que caminaba mis primeros pasitos que caminaba parecía también un problema en la asiática acá atrás pero no me estaba revolviendo el pan que me comí en la mañana para finalizar ¿qué creen? un hombre gastó miles de dólares en cirugías plásticas para parecerse a su filtro favorito de Instagram ¿qué cosa? mi querido Manolo antes la gente llegaba con fotografías no sé de su artista exacto y ahora ya llegan con la del filtro tan fácil que pudo haber llegado con la de Brad Pitt quiero esta cara ah no quiero parecerle el filtro ¿cómo? no ¿qué pasó? no mira es naturalito es naturalito la verdad una vez si me pasó algo parecido ¿qué te pasó? una vez llegué a una estética y le dije a la chava me quiero parecer quiero este corte le dije y era el de Ricky Martin ok y no se burlaron de mí no ay pero ese es Ricky Martin me dijeron ya sé que es Ricky Martin yo nada más quiero el corte de pelo en serio me pasó eso por eso para evitar burlas ahora llevo la foto de Carlitos Espeja y les digo quiero su corte ya no se me hace oigan ¿ustedes harían la cirugía para aparecerse en un filtro de Instagram? no no pues me tomé la libertad de traer algunas imágenes con filtros para ver si se anima vamos con Cristian nuestro favor manager así lo tenemos a ver Cristian ¿cómo te gustaría verte así? chequen a ver venga de ahí ¿verdad? podría ser así ¿no? está igual ¿no? Pedrito nuestro jefe de piso ¿no te gustaría verte con pelo? a ver a ver Pedrito póngalo con pelo por favor ah carajo es la pedrita la pedrita pero eso es más fácil con extinción se puede ¿no? acá tenemos a Poncho poncho muy intelectual podemos hacerte ver más intelectual Poncho venga de ahí a ver Bob Ross Bob Ross vamos a pintar un árbol feliz si pensabas que te habías escapado pues no no te gustaría ver cómo te verías con el cuello más largo y una mirada más penetrante a ver a ver mire qué galán qué barro y por último tenemos a nuestra Pam mira tome acá estás mira venga de ahí ese sí que fue cambio radical sí me ando invitando a salir sí este fue el Manolo de la mañana muchas gracias muchachos gracias gracias mientras tanto hacemos una pausa al regresar un fuerte incendio inducto submarino de petróleos mexicanos provocó severas afectaciones en la flora y la fauna les vamos a tener todos los detalles además el gobernador de Querétaro da positivo a COVID-19 por segunda ocasión con una vacuna puesta volvemos vénganse para acá vamos a tomar juntos un shot de la información por el delito de tortura la Marina detuvo al extitular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón se trata de Luis Cárdenas Palomino el ex mando fue capturado en Aucalpan en el Estado de México en un operativo en el que participó la Fiscalía General de la República este hombre era considerado el brazo derecho de Genaro García Luna continuamos con más información aquí en DPC vamos con la editorial de Pamela Cerdeira no hay que empezar así ustedes no están para saberlo ni yo para decírselos pero en este programa empezamos todas las mañanas con un ritual y ahora se nos fue no lo hicimos así que lo vamos a hacer del uno al cinco porque ya andamos con prisa una, dos, tres una, dos, tres, cuatro, cinco eso no tenían ustedes que saberlo pero ahora lo saben si ustedes quieren tener mala suerte piensen en el gobernador de Querétaro es la segunda vez que le da COVID y ya tenía la primera dosis de la vacuna empezó con síntomas el viernes pasado aquí estaba el viernes pasado miren qué bueno que no tenía velitas el pastel ¿verdad? y que no le pidieron que la soplara si no imagínense cuántos estarían preocupados ya hoy seguro sus síntomas han de ser mucho más leves de lo que sintió la vez que recibió esta mirada por parte del presidente por cierto ya que estamos en el presidente esta semana se va a reunir con el hombre espectáculo de Nuevo León no, no no me refiero a Mario Besares me refiero a Samuel García seguramente le propondrá no sé agregar el golf en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro oigan vean lo que es educación basada en la tortura hizo de él y podrían platicar de esa maravillosa estrategia que consiste en convertir los errores en un voto y seguramente discutirán sobre cuál es la mejor estrategia para responder ante lo incontestable la estrategia regia o la estrategia chilanga gusta más la chilanga la verdad ustedes también chú 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 si así hacen claro a lo largo del fin de semana un escándalo sacudió a la Federación Mexicana de Fútbol porque trascendió que podría ser la selección femenil quien pagara los platos rotos por el grito homofóbico en los estadios ante la sanción de la FIFA la Federación Mexicana de Fútbol respondió que ellos no elegirán cuáles serán los partidos sancionados sino la FIFA que por cierto el viernes iba a responder pero no lo hizo independientemente del fondo de esta historia hay datos sobre el fútbol femenil que me parece importante comentar y los resaltó la Organización México como vamos sueldo echen ojo mientras el sueldo mensual promedio en 2018 de una futbolista de la liga femenil era de ¿cuánto creen? al mes a ver échenle 20 mil ¿55? no hombre 3 mil 500 pesos 3 mil 500 pesos a ver y el de los hombres en cuanto lo echan ¿juegan mejor? ¿quiénes? a ver muy bien 640 mil pesos o sea si la sanción se produjo durante un partido de los hombres pues lo más lógico es que sean ellos quienes tengan que pagar emparejar la balanza entre hombres y mujeres requiere de saque reconocer que hay inequidades y hacer todo lo posible para que estas no se sigan reproduciendo y ya para cerrar Joe Biden anunció que están cerca de su independencia del virus nosotros no solo identificamos al virus sino además le hemos dado nuevas responsabilidades sí, sí aquí nos vamos a quedar con él un buen rato más es más estamos a punto de colocarlo en la trilogía de nuestras tragedias que parecen más bien churro hollywoodense el primero sería ¿cómo sobrevivir sin gasolina? el título intermedio sería ¿el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve? y cerraríamos con cómo incendiar el mar cortesía de Pemex un caso práctico todos incluyen comunicados tardíos y una lista de presuntos culpables para desviar la atención tienen otros datos ¿y saben qué es lo peor de todo? que apenas es lunes ya llegó ya está aquí ¿cómo nos saludamos? con mucho cariño ¿cómo están? y con mucho miedo qué gusto verlos hombres es una hemorragia de placer compartir las mañanas de los lunes que dan hemorragia a ver listos con sus tablitas con sus plumones arrancamos la trivia de este día nos vamos con mascotas de pasados Juegos Olímpicos me van a decir por favor el nombre correcto de la mascota hay opción múltiple para que no anden de llorones así que empezamos a ver este particular osito fue de Moscú ¿cómo se llamaba? A. Misha B. Masha o C. Matrush no se copien por favor Misha Masha o Matrush A. Misha C. Matrush A. Misha Pabelita la porra te saluda ¿cómo se hace? A. Misha vaya vaya una unos Juegos Olímpicos boicoteados por Estados Unidos plena guerra fría y Misha se llamaba este bonito osito la verdad Misha está bonito Misha vamos con el siguiente ¿qué es eso? esto es de Londres reciente no tiene tanto Willy igual A. B. Big y I o C. Wellock y Mandeville por favor vámonos con la respuesta correcta andaban bien pachecos cuando hicieron estas mascotas se me hace ahora sí que hay ojón Willy igual Big I o Wellock y Mandeville vamos con la respuesta por favor C. Wellock y Mandeville Pamela ¿qué es eso? A. Willy y Wally y B. dice Manolito Big y I ¿quién ganó? Ay sí voy acá ¿qué? Yo ¡Iran! ¡Eso! Me puse a estudiar ¿qué es lo que tienes preparada? Wellock y Mandeville me puse a estudiar de los Olímpicos de Londres de 12 Poncho ya no me va a humillar más de Londres todos los Olímpicos Bueno esta está muy fácil muy fácil no les voy a poner a pique porque no no tiene nada que ver Los Ángeles 1984 A. Sam B. Birdie o C. Larry Usted tendría que llamarse Sam pero Pamela por favor Yo creo La lógica lo dije y lo pensé a ver vamos a ver dice el buen Iram que es Sam Pamela ¿quién sabe qué demonio está haciendo? Sam fue la 1 está la 2 y Manuelito dice que es Larry Larry ¿qué pasó? pero ya saben que la respuesta es Sam en otros temas la imagen de este viernes se registró un incendio en un gasoducto marino que conecta dos plataformas de petróleos mexicanos de su complejo Comelopsap en el Golfo de México las reacciones fueron a nivel internacional desde la ambientalista Greta Thunberg hasta el alcalde de Nueva York Billy Blasio y es que no es para menos La fuga y el incendio en la línea subterránea de Pemex en el Golfo de México provocará daños irreversibles al océano y la fauna marina advirtió Azul una organización de justicia ambiental con sede en Estados Unidos destacó que la extracción de petróleo del fondo marino es una amenaza no solo para los ecosistemas sino para las millones de personas que dependen del mar como pescadores o prestadores de servicios turísticos dijo que desafortunadamente lo que vemos hoy no es ni la primera ni la última vez que esto ocurrirá tenemos décadas de derrames en los lugares en que se extrae petróleo del mar más que accidentes aislados los derrames petroleros son habituales indicó que de acuerdo a la guardia costera de Estados Unidos entre 1973 y 2011 se presentaron más de 40 mil derrames petroleros en el Golfo de México eso equivale a más de mil por año Azul señaló que el gobierno de Estados Unidos reporta que cuatro años después del gran derrame en el Golfo de México en una plataforma de la empresa British Petroleum la extracción de petróleo en el mar causó un total de mil 63 lesiones o daños a personas 477 explosiones y fuegos 22 pérdidas de control de pozos 11 derrames de casi 7 mil 950 litros y 11 muertes por su parte el Centro para la Diversidad Biológica indicó que lo ocurrido en el Golfo de México es un llamado de atención a cambiar de una vez por todas la política energética la explosión que ocurrió en el Golfo de México es el resultado de la política energética del gobierno mexicano la cual sigue apostando por combustibles fósiles que son la principal causa del cambio climático este accidente sin duda dejará daños irreparables al ecosistema marino para de pisa y corre nos tomen seguiremos sin aprender exactamente como bien lo tuiteaba precisamente Greta Thunberg este es el mundo que le estamos dejando a las nuevas generaciones lamentablemente anoche fue demolida parte del edificio que quedó en pie tras el colapso del pasado 24 de junio en Miami ante la inminente llegada del ciclón Elsa a la península de Florida las autoridades locales priorizaron el derribe de la construcción esto por considerar que los fuertes vientos del fenómeno natural pudieran derrumbarlo y así comprometer la vida de los rescatistas que siguen trabajando vamos a continuar con este viaje por la información internacional nos vamos a quedar en Estados Unidos este 4 de julio día en que se celebra la independencia de Estados Unidos el presidente Joe Biden declaró que cada vez pues están más cerca de independizarse de un virus mortal evidentemente refiriéndose al coronavirus el mandatario y su esposa organizaron un evento masivo en la Casa Blanca en el que recibió en escuchen a mil personas entre personal militar y trabajadores esenciales junto con sus familias en otros temas el Papa Francisco fue intervenido con éxito este domingo en el hospital Gemelli de Roma para tratarle una estenosis diverticular sintomática del colon esto quiere decir divertículos en el colon el sumo pontífice de 84 años y al que se le aplicó anestesia general se recupera satisfactoriamente según informó el Vaticano en un comunicado pues desde aquí nuestros deseos de pronta recuperación para el Papa mientras tanto vámonos con el 3 y fuera de Fernando Bonilla Hola yo soy Fernando Bonilla y esto es 3 y fuera la FIFA multó hace unas semanas a la selección mexicana por el grito de en los estadios uno de los castigos era jugar dos partidos oficiales a puerta cerrada sin embargo la Femex Foot fue a preguntarle a la FIFA si la selección femenil puede pagar esos castigos en vez del equipo de vatos jefe jefe que vamos a hacer con el castigo que nos puso la FIFA jefe vamos a perder mucho dinero a ver en primer lugar no chilles no chilles que pareces niña y en segundo investiga a ver si podemos pagar con unos juegos de las viejas total ellas cobran una milésima parte de lo que le pagamos a los muchachos así que no creo que se quejen oiga jefe pero ¿a poco no nos están multando por homofóbicos? ¿no está peor que seamos machistas jefe? jefe ya cállate neta ya cállate odio a la generación de Cristal o sea ¿por qué no nos dejan ser reaccionarios como Dios manda? si para eso pusimos a Miquel Arriola al frente de la Liga MX durante el fin de semana la actriz Regina Blandón fue víctima de un cobarde ataque en redes sociales se publicó una captura de pantalla de un tweet apócrifo que supuestamente Regina había escrito y después borrado en el que decía con una redacción patética básicamente que los niños trans merecen más atención que los niños con cáncer hijos ¿cómo los tiene abducido su mesías chairos? hijos de veras que ubíquense ubíquense pero aunque la propia Regina salió a desmentir el tweet y muchas cuentas reaccionaron en su apoyo y que el día sea falso de seguro eso es lo que piensa esa morra a mí me da igual yo voy a seguir creyendo en mis prejuicios y no en la evidencia sorprende la hazaña y la capacidad de coordinar a miles de bots para golpear a alguien solo por manifestar abiertamente su apoyo a la lucha por los derechos y las libertades le mando un abrazo a mi querida Regina que cada día me cae más chido mientras la banda reaccionaria y antiderechos cada día me da más asco Canadá tiene muy buena fama alces hojas de maple y un presidente guapo con un discurso ecologista y políticamente correcto pero el violento pasado colonialista se les está saliendo del closet las últimas semanas 1066 cuerpos han sido encontrados en fosas clandestinas de internados para niños indígenas entre 1863 y 1998 o sea hace muy poquito tiempo más de 150 mil niños indígenas fueron separados de sus familias y enviados a este tipo de escuelas estos internados obligatorios fueron administrados por el gobierno y las autoridades religiosas durante los siglos 19 y 20 con el objetivo de asimilar a la juventud indígena a la cultura canadiense muchos de estos niños sufrieron maltrato y desnutrición y algunos incluso fueron usados para experimentos científicos como si fueran ratas de laboratorio sí igualito que en los campos de concentración nazis así que yo creo que es hora de que nos vayamos replanteando el cuentito que nos hemos contado siempre indios gilipollas en américa solo había bárbaros y salvajes deberíais de estar agradecidos con nosotros los europeos que os llevamos la fe el progreso y la civilización y es por eso que debéis seguir siendo nuestros esclavos yo soy fernando bonilla y esto fue tres y fuera gracias a fer bonilla y vamos ahora con la información que nos tiene Nina Cervantes un juez de control un juez de control dictó una nueva vinculación a proceso contra Edgar M excomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México por su presunta participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el juzgador dictó la medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación cámaras de seguridad captaron el asalto a pasajeros de una unidad de transporte público en el municipio mexiquense de Nicolás Romero dos tipos abordan la unidad de la parada arcoiris y casi enseguida descojaron a los pasajeros de sus pertenencias para bajarse en Colmena uno de los asaltantes portaba un arma de fuego pequeño agentes de la policía estatal y del grupo de operaciones especiales de Tamaulipas aseguraron una narco bodega en la cual había más de 100 kilos de cocaína y diversos vehículos un avión de la fuerza aérea de Filipinas que transportaba tropas se desplomó cuando intentaba aterrizar 42 militares y 3 civiles murieron otros 49 soldados fueron rescatados con lesiones y sobrevivieron al accidente y ya nos vamos gracias por haber estado con nosotros les deseamos un excelente inicio de semana así es nos esperamos mañana en punto de las 8 de la mañana para que se informen bien y de buenas quien anda por ahí de nuevo hoy nos vienes a hacer sufrir verdad ya los hice sufrir si por favor ya no más ahora los vengo a motivar porque los quiero invitar a todos ustedes a que la rieguen rieguenla pero a lo grande pero hay que regar la fe la esperanza la bondad la gentileza riega la buena onda el ayudar a los otros el respetar a todos recuerda si la riegas crece ay que bonito lo bonito vámonos vámonos todos vámonos vámonos